Y una de las cosas que están latentes en este tiempo es el tema del enfrentamiento teórico entre la sociedad y los empresarios. O los empresarios sintiéndose víctimas de la sociedad, o los empresarios pensando que la sociedad en realidad tiene un sentimiento antiempresario. Yo lo he dicho varias veces acá en el foro, yo creo que la sociedad no está en contra de los empresarios. La sociedad se siente decepcionada por los empresarios. Es decir, la sociedad considera que somos parte de la solución, que debemos liderar la solución, que debemos empujarla, debemos llevarla adelante, y no lo estamos haciendo. Por algunos motivos. Y otros son esos que aparecen. Entonces aparecen cuestiones como lo de los impuestos a la riqueza, que ayer escuchaba un diputado hablar de los números del impuesto a la riqueza y de la poca gente que está impactada por el impuesto a la riqueza. Y me preguntaba que Argentina tiene un producto gruto interno fuera del país. O sea, que el problema quizás no sean los dos mangos y los pocos tipos que vamos a joder, sino cómo hacemos para que todos, pequeños, medianos y grandes personas que tienen dólares afuera, puedan volver a confiar en el país y a participar de los procesos productivos de la Argentina. A veces nos quedamos en la anécdota, y en la anécdota de la anécdota, ¿no es cierto? Y no pensamos en grande y demás. Yo creo que tenemos, por suerte, la posibilidad, desde los agronegocios, que es este foro, de ser parte de la solución. Esa parte de la solución pasa por la creación de riqueza. La creación de riqueza es la mejor forma de combatir la pobreza. Ese proceso, como dijo Fabio, y como lo dijeron todos, tiene que ser algo que incluya a las mayorías. Y eso es posible porque hay sinergias, porque se pueden generar relaciones ganar-ganar. ¡Gracias!